Hola, qué tal amigos. Esta vez estuvimos por Panamá, específicamente en Chepo, un lugar que le llaman La Rayono. Fui con cuatro amigos en modo exploradores. Un amigo llamado Edwin Ariel, que por cierto, muchas gracias, me mandó las coordenadas de este lugar y nos aventuramos a explorarlo. Las expectativas que teníamos era principalmente llegar y encontrar el sendero para llegar a la cascada. Pues como les mencioné anteriormente, me enviaron las coordenadas del lugar, pero no sabíamos si contaba con algún sendero o camino fácil de encontrar. Y también queríamos ver de cerca el tamaño de esta cascada, pues muchas veces las fotos no le hacen justicia a los lugares a los que vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!